¡Mirad! 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 ¡Cuéntala! ¡Ya chicas! ¡Cony! ¡Cony! ¡Atente! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños matrita! ¡Que los cumplas feliz! ¿Lo de nuevo? ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos a ti! ¡Cumpleaños matrita! Que los cuplas Pegaste sin batería Hoy el testeo parece que fue Las marías no son suyas Es mío, mío Un poquito, pero maldito la mamá Gracias, Mane Mane, déjala No hubo tortazo Papá, parece que acá se lo toalla humed en el auto ¡Sortazo! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! Espera un poquito ¡Tortazo! ¡Tortazo! ¡Oh! ¡Ay, eh! ¡Ay, está lo frío! Mira Tengo barba ¡Ya! Mi mamá todavía no llega Papá de manjar, ruta Solucionado ¿Sabe qué vino? ¿Qué vino? ¡¿Cómo vino?